¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Oigan, hoy tengo muchas cosas por hacer y este video va a ser un blog, un día conmigo creando contenido, porque todo lo que tengo que hacer hoy es de redes sociales. Debo grabar un video para YouTube, aparte de este que ustedes están viendo en este momento. Debo dejar un TikTok listo, tengo que cambiar una miniatura que no me ha encantado tanto, entonces eso también voy a hacerlo hoy. Déjenme les muestro mi lista de cosas que tengo por hacer. Esto es lo que tengo por hacer hoy, como les digo, grabar un video donde ha listo mi maleta para el viaje, que no les he contado eso, pero en ese video les voy a contar. Grabar un TikTok de un peinado, debo lavar la ropa que va a llevar para el viaje, enviar este video para aprobación y tengo una miniatura de un video, el de organización de closet, que no me encanta, entonces también la quiero volver a hacer. Entonces voy a maquillarme rápidamente y me voy a organizar para grabar el video de la maleta, así que empecemos. Miren, el maquillaje que me hice es el mismo maquillaje que me hago siempre porque básicamente es con el que me siento cómoda para grabar y siento que está como neutro, no está demasiado llamativo. Y también decidí hacerme este peinado, está sencillo, en algún otro video se los enseñé a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es irnos para el cuarto porque allá es donde tengo mi ropa, donde está la maleta. Tenemos un vecino que tiene un perro que así como foca, en fin. Lo que voy a hacer ahora es llevarme las luces para el cuarto, básicamente porque allá es donde voy a grabar el video de que organiza mi maleta conmigo, alista maleta conmigo, ese video. Muchas veces lo que hago antes de empezar a grabar es revisar el punto de enfoque que en este caso Juanca me sirvió como modelo para poder hacerlo y luego grabar un video de prueba para saber si la luz está bien, si el balance de blancos está bien y eso es lo que me ven haciendo aquí. Miren, y así fue como acomodé la cámara, voy a grabar la intro sentada aquí y solo necesito la luz de la ventana. Ok, esto es todo lo que tengo que lavar. Oigan, por fin, ya terminamos de grabar el video de la maleta que era lo que me iba a tomar más tiempo de todo lo que tenía que hacer hoy, entonces me alegra chulear eso de la lista. Por cierto, me solté el cabello y me pasé la plancha un poquito para terminar de grabar lo que tenemos que hacer ahorita, que es el TikTok, que igual no sé si va a ser un TikTok o un Reel, pero bueno, ese contenido. Y me falta cambiar la miniatura del video anterior que les dije que no me convence mucho, entonces me voy a poner este chalequito de acá que era lo que tenía puesto en el video anterior, entonces lo tuve que sacar de la maleta porque ya lo había echado. Vamos a hacerlo de la miniatura rápido y ya luego les muestro cómo grabo el TikTok slash, slash. Tienen que saber que muchas veces me trabo cuando estoy hablando mientras grabo. Vamos a hacer rápido lo de la miniatura, dejamos listo eso y ya luego les muestro cómo grabo el TikTok slash Reel y cómo editamos. Oigan, yo literalmente me la paso de trasteo cuando estoy grabando, siempre es moviendo luces, moviendo cosas, moviendo maquillaje, moviendo de todo, pero en fin. Ojalá en serio funcionara así, pero los engañé. Ahora voy a ponerlos acá en el trípode para hacer rápidamente la miniatura del video del closet, que más o menos este era el encuadre que tenía, tenía la cámara acá donde ven el trípode, las luces así enfrente, que igual no es necesario tener luces, saben, si tienen una buena ventana es más que suficiente, pero ese día que estaba grabando además estaba súper nublado, todos estos días han estado muy oscuros, entonces pues una lucecita nunca está de más. Oigan, pues parece que lo logramos, creo que tengo unos buenos videos de los cuales puedo hacer screenshot para sacar la miniatura que quiero. Ahora me voy a poner un topcito para ponernos a grabar el Reel slash TikTok y ya, hoy ha sido un día muy productivo. Y aquí por fin me sentí a grabar el TikTok, ustedes saben que muchas veces yo prefiero grabarlos con la cámara directa del celular o usando algún filtro de Instagram, entonces lo hago directamente con las historias y las voy guardando, que justamente eso es lo que me ven haciendo acá. Estoy grabando la historia para luego guardarlas y ya en edición poder recortar todos los clips que quiero utilizar y borrar los que no. Vamos con la parte de la edición, me voy a quedar con este magnífico peinado que nos acabamos de hacer para el TikTok slash Reel, que todavía no sé a dónde lo voy a subir. El punto es, decidí grabar este peinado para Reels porque me pareció perfecto para editar con la aplicación que vamos a estar usando que se llama Vita App. No sé si ustedes ya la conocían, si ya la habían escuchado antes, yo la empecé a probar hace poco y amo. Entonces se las voy a mostrar. Algo que deben saber es que la aplicación es gratuita y tiene un mundo de opciones, que eso es lo que a mí más me gusta. Lo primero que yo hago es importar todos los clips que voy a utilizar. Abrimos la aplicación, le vamos a dar clic en Nuevo proyecto. Fíjense que estén en la opción de Inicio, en la parte de abajo, y le dan clic en Nuevo proyecto. Ahí es donde ustedes pueden elegir todos los videos que necesitan importar a la aplicación. En este caso yo voy a elegir estos de acá. Y cuando ya los tengan listos, le dan clic a la flechita que aparece ahí. Lo que yo hago entonces es organizar primero la línea de tiempo. Voy a borrar los clips que no necesito. Si se dan cuenta, en el menú de la parte de abajo, cuando ustedes tocan uno de los clips, aparece la opción de eliminar. También pueden dividir y poner desde dónde hasta dónde quieren que vaya ese clip. O también lo pueden hacer literalmente arrastrando. Entonces eligen qué tan largo o corto quieren que sea ese clip. Eso es lo principal que hago, además de mutear todos los clips. Como ven, tienen una opción al lado izquierdo que dice apagar. Si ustedes tocan ahí, van a mutear todos los clips. El sonido se va a ir. Y en este caso me sirve porque en lo que estaba grabando solo está el sonido de ambiente. No estaba diciendo nada. Entonces me sirve simplemente para ahorrarme trabajo. Ahora sí, déjenme organizo un poco mejor mi línea de tiempo. Voy a ahorrar algunos clips. Y ya les muestro. Lo que voy a hacer ahora es pasar a la parte de los efectos que tiene. Entonces en el menú de abajo voy a seleccionar la flechita de atrás. Y si se dan cuenta me aparece estilo, editar, proporción, efecto, música. Tienen muchas opciones. Pueden añadir texto si ustedes quieren. En mi caso lo que voy a hacer es irme a la parte de los efectos porque quiero que vean lo que hay acá. Entonces damos clic en efecto y hay varios menús o varias opciones. Entonces yo me voy a ir por la parte de frame. Que acá fue donde encontré uno. Estaba mirando la aplicación y encontré uno y dije tengo que grabar un video solo para utilizar esto. Entonces miren, hay varios pero el que yo decidí usar que siento que grita 2000 por todas partes es este de acá. Pink TV. Díganme si no sienten que este efecto es todo un mood. Y lo que más me gusta es que no tienen que aplicarle ese efecto a todo el video. Sino que ustedes pueden ubicarlo en el clip que quieren que esté. Le voy a dar en el chulito. Debajo de la línea de tiempo se crea el efecto. Entonces si yo lo extiendo se va a extender hasta la parte del clip que yo quiera. Otra cosa que pueden modificar también tocando el clip es que pueden cambiar el tamaño para que quede mejor ubicado dentro del efecto. En este caso que es un televisor por así decirlo y amo. Como les digo hay muchos así que lo que yo les recomiendo es descargarse la aplicación y mirar porque pueden pasar perfectamente horas y no se van a dar cuenta. Lo que yo voy a hacer es utilizar ese efecto como parte de la intro de ese reel que creo que funcionaría un montón. Y básicamente algo así quedaría. También tienen una opción donde pueden poner imagen sobre imagen que yo esto lo usaría más para historias. Siento que se ve muy bien. Si se dan cuenta en el menú de abajo aparece una opción que dice plantillas. Acá ustedes pueden encontrar plantillas para cualquier red social. Así que les voy a mostrar unas que yo utilizaría en YouTube que me encantaron desde que las vi. Me voy a ir a la parte de YouTube intro. Y miren esta. Se llama VHS Mood Global. Le voy a dar clic en usar ahora. Ahí debo importar los cuatro videos que quiero usar. Y ya luego ustedes la pueden personalizar. Pueden editar el texto y demás. Amo. Así quedaría. Me tiene enamorada desde que la descargué. Así que se las recomiendo. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y quería agradecerles a Vita App por patrocinar esta porción del video. Quería aprovechar el quema también para hacer algunas fotitos ya que me había hecho este peinado. Entonces es que siento que tener ese tipo de fotos sirve mucho para cuando vas a subir el reel poder tener ya una foto que vas a usar como miniatura del reel. Oigan y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado acompañarme en un día creando contenido, haciendo varias cosas. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic por aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.